Este es, este es, el disco locura, suéltalo, repítelo, ráyamelo papá, para que se pegue, porque de que se pegue, se pega, se pega, porque lleva el sello de calidad, que solo el mundo le puede estampar. Ah, mabuijaya, bana arosele. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yes. Oh, money, good, oh, money, good, oh, money, good, oh, we know. But if you get money, make you no laugh, the people will no get. If you no get money, make you no cry, because you no get them. Boston is the best opportunity come but once in this world. Hey, 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 hey. Mama, 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 hey. Who knows tomorrow, mama, hey. Nobody knows tomorrow, papa. Hey, hey, hey. Hey, 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 No hay mañana, mamá. No hay mañana, papá. 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 No hay mañana, papá.